Todos vamos ya, alabemos al Señor, pues no hay nada mejor Todos vamos ya, levantemos nuestra voz y cantemos con el corazón Lo que le ha hecho en mi vida Le agradezco pues ahora soy feliz Aún lo malo puedes ver que un lado bueno tú siempre alzarás Si es muy sencillo solo agradecerle aún más Tienes que abrir tu corazón Todos vamos ya Alabemos al Señor, pues no hay nada mejor Todos vamos ya, levantemos nuestra voz y cantemos con el corazón No temas ya hablar con Cristo Pues donde sea que estés estará Él siempre busca estar contigo Y por su sangre te podrás acercar Si es muy sencillo solo confiemos aún más Tienes que abrir tu corazón Todos vamos ya, alabemos al Señor, pues no hay nada mejor Todos vamos ya, levantemos nuestra voz y cantemos con amor Todo el mundo busca dirección Y poder vivir en paz Todo el mundo solo necesita De tu dirección Oh, 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 oh al Señor, pues no hay nada mejor. Todos vamos ya, levantemos nuestra voz y cantemos con amor. Todos vamos ya, alabemos al Señor, pues no hay nada mejor. Todos vamos ya, levantemos nuestros tratos y cantemos con amor. Todos vamos ya, todos vamos ya. Todos vamos ya. Todos vamos ya. Todos, todos, todos un dos